... Excelentísimo señor Don Alberto Ruiz Galladón, Ministro de Justicia... ...Excelentísimo señor Don José Ignacio Bert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte... ...Excelentísimo señor Alombar, Embajador de Israel... ...Excelentísimo señor Don Álvaro Albacete, Embajador en Misión Especial... ...para las Relaciones con la Comunidad y Organizaciones Judías... ...Señor Don Isaac Kerou, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España... ...Señor Don Juan de Dios Ramírez Heredia, Presidente de la Unión Romaní... ...Excelentísima señora Doña Soledad Becerril, Defensora del Pueblo... ...Embajadores, Diputados, Senadores, Señor Vicepresidente del Senado... ...Portavoces de los Grupos Parlamentarios... ...Señoras y Señores... ...Por las víctimas del pueblo gitano... ...interviene Don Juan de Dios Ramírez Heredia, Presidente de la Unión Romaní. Señor Presidente, dignísimas autoridades... ...señoras y señores... ...intervenir en un acto como este... ...siempre comporta... ...una responsabilidad... ...y al mismo tiempo... ...un recuerdo entrañable... ...para aquellos... ...que vieron el final de sus vidas... ...de una forma tan trágica... ...y tan absolutamente injusta. ...el noble y sufrido pueblo judío... ...del que los gitanos de todas las generaciones... ...nos sentimos hermanos... ...por tantas cosas que nos unen... ...ese sentido supremo y último a la libertad... ...ese deseo de seguir manteniendo la esencia... ...de nuestra cultura... ...que al fin y al cabo... ...muchas veces... ...es la única y la mayor riqueza... ...de la que disponemos... ...pero sobre todo... ...la tragedia... ...que en un momento determinado... ...representó... ...para un pueblo... ...rico... ...importante... ...culto... ...en un final trágico... ...con otro pueblo... ...el mío... ...el pueblo gitano... ...que sin ser rico... ...con unos índices de analfabetismo... ...extraordinarios... ...pavorosos... ...fueron capaces... ...de unirse en la tragedia... ...y ambos sufrieron... ...las mismas consecuencias... ...del horror nazi... ...tal vez... ...el horror y el comportamiento... ...más nefasto que jamás... ...en la historia de la humanidad... ...haya podido suceder... ...en nuestro planeta... ...qué alegría señor... ...que podamos hablar hoy del holocausto... ...después que se inventara el cine... ...porque si no existiera el cine... ...si no pudiésemos visionar... ...aquellas viejas películas... ...en blanco y negro... ...filmadas... ...con una gran dificultad... ...hoy... ...contaríamos las cosas... ...que sucedieron... ...en Aswitz... ...y en tantos otros centros de exterminio... ...e incluso quienes llevados... ...de la mejor buena voluntad... ...podrían poner en duda... ...que la mente humana... ...hubiera podido llegar a tal grado... ...de perversidad... ...para cometer... ...aquel holocausto inmenso... ...contra unos seres humanos... ...inocentes... ...que no habían cometido... ...más pecado... ...que el de ser... ...judíos... ...gitanos... ...minorías marginadas... ...completamente al margen... ...de cualquier índice... ...o apreciación... ...delictiva... ...gracias al cine... ...hoy podemos contemplar... ...esa historia... ...no es necesario leerlas en los libros... ...los libros nos ilustran más... ...nos hacen tener mayor conocimiento... ...pero la fuerza... ...tremenda de las imágenes... ...esos cuerpos esqueléticos... ...ese amontonamiento infame... ...de cadáveres... ...¿cómo es posible? ¿Cuántas veces he pensado... ...a lo largo de mi vida... ...que el noble... ...culto... ...e importante pueblo alemán... ...no se acostó una noche... ...siendo demócratas... ...amantes de la cultura... ...y de la libertad... ...pueblo culto... ...donde los haya... ...y a la mañana siguiente... ...se levantó... ...fascista... ...nazi... ...asesino... ...haciendo posible... ...que justificaran... ...esa época terrible... ...esa imagen nefasta... ...de la historia de la humanidad... ...especialmente de ellos mismos... ...dicen los teóricos... ...que han estudiado estas cosas... ...que eso pasó... ...porque durante mucho tiempo... ...se estuvo larvando... ...la imagen... ...de un pueblo... ...en este caso... ...el pueblo judío... ...culpable... ...de las desgracias... ...fundamentalmente económicas... ...que asolaron... ...a Alemania... ...y a los países... ...junto a ellos... ...partícipes... ...del mismo modelo de Estado... ...propio de aquella época de recesión... ...terriblemente económica... ...y junto a ellos luego... ...entramos también los gitanos... ...quiero hacer esta evocación... ...del origen... ...de la tragedia... ...que culminó en el holocausto... ...porque de alguna manera... ...esta celebración... ...instituida por las Naciones Unidas... ...tiene una doble finalidad... ...no solamente el recuerdo... ...de las víctimas inocentes... ...que por millones... ...cayeron en los campos de concentración... ...sino que además... ...esta celebración... ...queridos amigos... ...debe tener... ...un componente pedagógico... ...un componente pedagógico... ...para las nuevas generaciones... ...para nuestros hijos... ...para nuestros nietos... ...para aquellos que pueden poner en duda... ...que alguna vez... ...los seres humanos... ...hubieran llegado a cometer... ...tales actos aberrantes... ...por eso... ...se ha dicho anteriormente... ...que hay que estar muy alertas... ...frente... ...a las doctrinas negacionistas... ...porque todavía hoy... ...hay quien dice que eso no pasó... ...que eso es producto de la imaginación... ...de unas personas... ...de nosotros... ...de los que somos herederos... ...de aquella terrible tragedia... ...gracias a Dios el negacionismo... ...está penado... ...en el Código Penal... ...en el Tribunal de Justicia Internacional... ...tenemos que ser muy firmes... ...y muy duros... ...con respecto a aquellas apreciaciones... ...que hacen posible que el negacionismo... ...prenda fácilmente... ...en la sociedad contemporánea... ...he leído esta mañana... ...mientras venía para acá... ...y me he alarmado... ...de que en Francia... ...en las próximas elecciones... ...al Parlamento Europeo... ...lo he leído esta mañana... ...en los periódicos... ...parece que las encuestas... ...dan como ganador... ...en Francia... ...el país de los derechos humanos... ...el país que fue capaz... ...tras su revolución... ...de decir al mundo... ...que todos los seres humanos... ...somos iguales en Francia... ...parece que puede ganar... ...las elecciones al Parlamento Europeo... ...el señor Le Pen... ...y lo que él representa en Francia... ...un personaje al que conozco muy bien... ...y con el que he tenido... ...grandes e importantes batallas... ...dialécticas durante mi estancia... ...en el Parlamento Europeo... ...se habrán vuelto locos los franceses... ...¿cómo es posible... ...que Le Pen figure en las encuestas... ...como ganador... ...de las próximas elecciones... ...al Parlamento Europeo... ...¿qué tipo de labor pedagógica... ...tenemos que desarrollar... ...entre nuestros conciudadanos... ...para que entiendan... ...que ningún partido político... ...ningún movimiento cultural... ...que auspicie... ...siquiera sea la justificación... ...de que a los diferentes... ...hay que eliminarlos... ...o hay que rechazarlos... ...puede tener cabida... ...en la Europa democrática... ...que todos nosotros... ...estamos construyendo... ...por eso... ...señoras y señores... ...el recuerdo del holocausto... ...no nos debe... ...hacer perder la visión... ...de lo que actualmente... ...está sucediendo en nuestra Europa... ...¿qué ocurre en Grecia? ...¿qué está pasando en Hungría... ...¿qué sigue pasando en Chequia... ...¿qué pasa en Eslovaquia... ...¿cómo es posible que todavía... ...a las mujeres gitanas... ...se les siga esterilizando... ...en algunos hospitales... ...centroeuropeos... ...con la idea... ...de que no nazcan más niños gitanos... ...¿cómo es posible que existan... ...algunos alcaldes... ...en la Italia sufrida del norte... ...que sigan diciendo impunemente... ...en actos públicos... ...que el problema gitano se soluciona... ...eliminando a los niños gitanos... ...cuando nacen... ...puede parecer que estoy exagerando... ...tengo los testimonios filmados... ...de lo que estoy diciendo... ...es verdad... ...queridos amigos... ...esa es la realidad... ...juntos judíos y gitanos... ...en el recuerdo de una tragedia enorme... ...que bajo ningún concepto... ...se puede repetir... ...y mucho menos... ...en estos momentos... ...justificar... ...me decía... ...antes de entrar en el salón... ...un buen amigo... ...presente ahora mismo en la sala... ...me dice Juan de Dios... ...como luego se va a interpretar... ...el Yelen Yelen... ...el himno internacional... ...del pueblo gitano... ...hace el favor de hacer... ...un flash... ...siquiera sea... ...de cómo nació ese himno... ...que es un himno trágico... ...en el año 1971... ...tuve la suerte... ...porque Dios ha sido bueno conmigo... ...y me ha permitido... ...asistir... ...a muchos acontecimientos... ...que de otra forma... ...no hubiera podido dar fe de ellos... ...al primer congreso mundial de gitanos... ...en Londres... ...yo creo que la historia actual... ...del pueblo gitano... ...se debería dividir... ...en un antes y un después de 1971... ...en aquella ocasión... ...tomamos una serie de acuerdos... ...muy importantes... ...crear una comisión... ...que estandarizara el idioma gitano... ...pedir al pueblo alemán... ...una indemnización... ...por las víctimas gitanas... ...no en forma de dinero... ...sino en forma de programas... ...educativos... ...de los niños gitanos... ...de aquella época... ...pedimos el reconocimiento... ...de las Naciones Unidas... ...para que nosotros... ...como minoría cultural... ...no gubernamental... ...14 millones de gitanos... ...vivimos en el mundo... ...gozásemos de una representación... ...en las Naciones Unidas... ...una representación evidentemente... ...en el ámbito de la cultura... ...los gitanos españoles... ...queremos seguir siendo españoles... ...y los franceses... ...gitanos franceses... ...y cada uno del lugar donde está... ...pero una comunidad unida... ...en el ámbito de la cultura... ...de la historia... ...de la tragedia... ...y termino... ...en ese año de 1971... ...en Londres... ...se compuso... ...el himno gitano... ...que luego vamos a oír... ...en el violín... ...lo compuso... ...Yarko Janovich... ...un gitano... ...de origen ruso... ...afincado en París... ...desde hacía mucho tiempo... ...y yo vi cómo lo componía... ...allí en Londres... ...él lo hacía con la balalaica... ...la letra... ...es una vieja letra... ...que evoca precisamente... ...la tragedia... ...de los campos de concentración... ...nazis... ...esas negras legiones... ...que vinieron a arrebatarnos... ...a nuestros viejos... ...a nuestras mujeres... ...y a nuestros niños... ...Yarko Janovich... ...iba pulsando la balalaica... ...y le iba dando forma musical... ...a aquella vieja... ...entrañable... ...y dramática letra... ...y una noche... ...cuando ya nos íbamos a despedir... ...una gitana preciosa... ...guapísima... ...raya Rudikova... ...si tenéis curiosidad... ...buscar en las tiendas... ...y en los establecimientos... ...de aquellos viejos LPs... ...algún disco de ella... ...porque existen... ...yo tengo la suerte... ...de tener dos... ...y Raya Rudikova... ...que a la sazón... ...podría tener... ...veintidós... ...veintitrés años... ...y que asistió a este congreso... ...fue la primera gitana... ...a la que yo he oído interpretar... ...el himno que vamos a escuchar... ...dentro de unos minutos... ...y Raya Rudikova se subió... ...a un improvisado escenario... ...que nosotros mismos le montamos... ...con unas tablas... ...y con unas cajas... ...para que estuviese un poco más elevada... ...y nos viera... ...y empezó a cantar aquella gitana... ...a mí me evoca mucho... ...la imagen de... ...nuestra desaparecida Lola Flores... ...figura genial... ...en la interpretación flamenca... ...del cante y del baile gitano... ...y Raya Rudikova... ...empezó a decir... ...yelem, yelem... ...lungo, nedro, mensa, maladilén... ...empezó a evocar... ...aquella tragedia... ...que hoy estamos conmemorando... ...pero el himno tiene un estribillo... ...muy sencillo... ...dice... ...ay romalé... ...ay xabalé... ...ese es el estribillo del himno... ...que quiere decir literalmente... ...ay mis hombres gitanos... ...ay mis niños gitanos... ...y en aquellos momentos... ...señoras, señores... ...Raya Rudikova llorando... ...porque ella había visto... ...como sus hermanos... ...habían muerto en los campos de concentración... ...sus padres, sus abuelos... ...estoy hablando de 1971... ...de 1945 hasta el 71... ...había transcurrido muy poco tiempo... ...todavía estaban vivos... ...algunos de los supervivientes... ...algunos recordaban a su padre, a su madre... ...a sus hermanitos... ...muertos en las cámaras de gas... ...y Raya Rudikova... ...que había perdido a toda su familia... ...en aquel momento se tiró literalmente al suelo... ...y machacándose las manos contra aquellas maderas improvisadas... ...decía... ...ay chavalé... ...ay romalé... ...ay mis hombres gitanos... ...ay mis niños gitanos... ...y se hizo sangre... ...y se hizo sangre... ...queridos amigos... ...que la sangre de Raya Rudikova... ...el recuerdo... ...de las víctimas... ...del noble pueblo judío... ...y del sufrido pueblo gitano... ...prendan en nuestras conciencias... ...y hagan posible que allí donde estemos... ...donde tengamos la posibilidad de elevar nuestra voz... ...para dar un testimonio dramático... ...de lo que ocurrió hace ya tantos años... ...jamás pueda ser justificado... ...jamás... ...pueda ser reproducido... ...muchas gracias señor presidente... ...dou ад anticipate... ..no... ...sobre... ...dig вот... ...se просто prepara la voz...